Conexiones para el Empleo Así se denominó el evento de la Fundación Gloria de Crete con el objetivo de conectar a la empresa privada, organizaciones y universidades con los jóvenes talento que atienden los programas de oportunidades, código y capacitate para el empleo. Y sí, muy contentos, los tres proyectos de empleabilidad que tenemos son muy fuertes tienen un gran impacto y le ayudan mucho a jóvenes y adultos a poder aspirar a tener un mejor trabajo, un mejor empleo. Durante el evento también se hizo la entrega de certificados a más de 50 jóvenes graduados de la certificación Workies by Oportunidades. Los programas definitivamente lo que hacen es capacitar, formar a los jóvenes. El programa Oportunidades es un programa que interviene en los jóvenes hasta 7 años. El programa Código es una academia de formación en tecnología que puede durar de 9 meses a un año y medio. Y luego tenemos una plataforma de e-learning que se llama Capacitate para el Empleo donde hay una oferta de más de 350 cursos en 22 sectores. Gerardo Palacios es uno de los beneficiados con estas iniciativas. Para esta certificación las cosas son muy difíciles porque hay muchas habilidades que uno como joven no las conoce, tanto habilidades técnicas como habilidades blandas, eso de tener su propia marca personal, son cosas que uno al salir del bachillerato de la universidad muy poco las conoce. Gracias a esta certificación de empleabilidad uno puede aprender muchas de estas cosas. Por otro lado también se realizó un conversatorio para los asistentes donde se profundizó acerca de las estrategias para crear metodologías, currículos y un sistema de formación que garantice la colocación de sus talentos. Recientemente el programa Oportunidades anunció su expansión gracias a una inversión conjunta con USAID. Eva Velasco, TCS Noticias.